Yo no doy demasiada leche, doy muy poco, poquísimo, porque salí muy tempranito, con 26 semanas y tres días, con 510 gramos, y claro, yo no estoy produciendo la leche que debería producir. Llevo dos meses que vengo todos los días y me queda todavía muchísimo tiempo aquí. Es como segunda casa. El hijo de Mijaela, Hugo, es receptor de leche materna donada en el Banco de Leche Regional del Hospital 12 de Octubre. Justo ahora mismo aquí, en el laboratorio donde se hace el procesamiento de la leche. Al final es una leche de calidad, segura, con garantías, que tiene unas propiedades para los niños pequeños que no tienen leche de madre propia. Los grandes prematuros, que son los menores de 1.500 gramos y menores de 32 semanas de gestación, los cardiópatas, los niños que han tenido una cirugía digestiva, niños con problemas de hipoxia. Entonces, todos esos niños son los grandes receptores. Gracias a las donantes y a los cuidados de enfermería, el pequeño tiene una segunda oportunidad. Es que vienen las enfermeras siempre con las jeringuillas de leche. Ya está preparada y todo. Hay personas que, y más mayores, las personas más mayores que están aquí enfermeras te dan muchísimos consejos. Y me viene bien, muy bien, no me puedo quedar. Muy bien. Y gracias a ellos, está el niño como está. Para ser donante, una mujer debe superar una entrevista sobre estilos de vida saludable y tener en cuenta algunas precauciones. Lo más primordial son unas condiciones higiénicas, ¿vale? Tienen que lavarse bien las manos, se tienen que poner un gorro, se tienen que poner una mascarilla, sacarse la leche y, una vez que se han sacado la leche, inmediatamente congelarla en el congelador de su casa. Les proporcionamos también una neverita con unos frigolines porque el transporte al hospital, que nos lo tienen que traer, también tiene que venir congelada. No se puede descongelar. Todo el proceso, hasta que se empieza la pasteurización, tiene que ser siempre congelado para no romper la cadena del frío. Y una vez que ya nos lo traen aquí, pues inmediatamente se mete en los congeladores de leche cruda. Las compañeras, los técnicos son las que la registran y una vez registrada, ellas luego ya empiezan el proceso de la pasteurización. La leche donada es más beneficiosa que la artificial porque se tolera mejor, protege contra problemas intestinales y disminuye el riesgo de contraer enfermedades digestivas. La existencia de este banco es posible gracias a quienes donan su leche de manera altruista. Las donantes de verdad son encantadoras, se emocionan cuando te traen la leche, lo viven de una manera increíble, te cuentan que ha sido una experiencia maravillosa, o sea, se sienten, pero vamos, súper, súper, súper agradecidas, súper orgullosas y te dicen que si pudieran, que si se quedan embarazadas, que el próximo embarazo que lo volverán a hacer. O sea, que muy, muy contentas, se van muy contentas.